Creo, ¿no? Más o menos. En un correazo de compa Gundo Mendíbil, a doña María, a toda la familia Mendíbil, con mucho gusto, con mucho respeto, mucho cariño. Se nos envía el correo de mi compa Gundo Mendíbil, donde quiera que se encuentre, le saludamos con muchísimo gusto a toda su gente. ¡Sale, primo! Año del 85, grábenselo en su memoria, voy a cantar un corrido que va a quedar en la historia. De Agua Dulce, Veracruz, les traigo el nuevo corrido, mataron a un sinaloense por todo reconocido. De muy noble corazón, por todo es muy bien querido, al segundo se llamaba y Mendíbil, su apellido. Pueblito de Bacayopa, perdiste a un hombre valiente, en una pelea de vallos, moriste pobablemente. ¡Ánimo, me salve! Tenía suerte para el juego, para las mujeres también, se paseaba en Sinaloa, no le importaba con quién. La mala suerte del mundo, su pistola se envaló, por eso lo asesinaron y ninguno se llevó. ¡Adiós, hermano del alma! Dicen sus seres queridos, siempre te recordaremos, cantándote tus corridos. ¡Adiós, hermano e vy, Nintendo! ¡Olé, hermano e vy! ¡No! ¡No, placemos el corrido de Aldegundo o Mendíbil, amigos de La Sombra norteña, continuaremos, compadre. Anderwise